Bolivia es líder prácticamente mundial en certificación de bosques tropicales nativos. Tenemos 2.200.000 hectáreas a la fecha certificada. Bolivia es prácticamente un país forestal. La mitad de la superficie de Bolivia es superficie boscosa. Efectivamente el cambio de uso de suelo, la frontera agrícola va creciendo. Hay mayor interés de algunos grupos de dedicarse a invertir en soya, invertir en maíz, en girasol. Y hay también mal uso de las tierras forestales. O sea, las especies son explotadas exageradamente. Para estos países el reto es conseguir que el bosque sea un recurso económico sin exterminarlo. Según la organización ecologista WWF, el 16% de la madera que utilizamos procede de talas ilegales. Y la certificación podría actuar como garantía. El sistema FSC es el único que impide la transformación de bosques naturales a plantaciones. Impide el aprovechamiento de organismos genéticamente modificados. Impide también el uso de sustancias químicas, de determinadas sustancias químicas peligrosas en los bosques. También es el único sistema que vela por los derechos de los pueblos indígenas. Y en el que el tema de la participación social es uno de los pilares básicos de la certificación. En los países de origen es muy difícil controlar la legalidad de la madera. Pero no tenemos que ver eso como un problema solo de los países de origen. Los consumidores, que somos los países desarrollados, tenemos una amplia responsabilidad en cómo se están produciendo estos productos.